Desde aproximadamente 48 horas de haber escapado de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, Carlos Santana Anchundia, alias Sierrita, fue recapturado por agéndez el orden mientras caminaba por la vía Daule cerca a la réplica del colegio Aguirre Abad. Fue en el sector del kilómetro 4 y medio de la vía Daule, justamente es en el sector de Mapasín y Oeste donde fue recapturado. ¿En el momento que se lo detuvo se encontraba dentro de una casa? ¿Cómo fue la situación? No, circulando en la calle. Sale de una casa, va por la calle y mientras ya se tenga la seguridad y certeza, más que todo, se lo hizo la detención. La detención de ese peligroso delincuente, quien fue sentenciado a 25 años por el asesinato de Sonia Jaramillo y Claudia Pope, se logró gracias al trabajo de investigación de los agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional. ¿Tiene la tranquilidad en todo caso, general? Sí, sí, toda la tranquilidad. Para los familiares, todos los que estaban preocupados, se les puso vigilancia policial y ahora ya que estén tranquilos por cuanto ha sido ya recapturado. Ese peligroso delincuente permaneció por más de cinco horas en el comando de policía del Guayas, donde rindió subversión ante el fiscal René Azudillo de cómo escapó del nuevo complejo carcelario. ¿Cuál va a ser el procedimiento con él legalmente hablando? Bueno, el trámite tendrá que ir a responder por elevación y tendrá que ser trasladado inmediatamente con todas las medidas de seguridad a la cárcel donde se encontraba privada de su libertad. ¿Se le va a cambiar de celda quizás? Tiene que estar en mayor seguridad por los antecedentes que ya sabemos. Mientras era llevado al centro carcelario, tratamos de conversar con alias Sierrita, pero él prefirió acogerse al derecho del silencio. Sierrita, ¿saliste disfrazado o cómo fue que te escapaste? No estaba falta de respeto por la voz. ¿Te disfrazaste para escapar? ¿Qué puedes decir? ¿Cómo te escapaste? Víctor Murillo, 24 horas.